Y mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, pero por la vida, por eso estamos en Taquería, Jorge, llevándole esta bonita información, toda la gente que nos está viendo en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se produce el jaboncito de agua, para todo el México y para todo el mundo, hay que venir a probar estos tacos deliciosos de bistec, de suadero, al pastor, Lígado, somos los pioneros de Lígado, platicanos de eso, por favor, Jorge. Lígado fue de lo que más se vendió cuando iniciamos aquí. Y que más vendemos, Jorge. Y que más seguimos vendiendo. Eso es, contamos con servicio a domicilio y estamos en tiempos de pandemia, ¿el mejor servicio para llevar? Sí, tenemos servicio para llevar, claro que sí. ¿Para eventos, mi Jorge? Eventos también hacemos. Ya lo saben, hay que marcar los teléfonos que aparecen en pantalla y tenemos el mejor servicio para ti, porque somos los líderes, muchachos. Somos Taquería, Jorge. Y vámonos a más diversión, obviamente, con Jorge bailándole. Papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador.